bienvenidos suscriptores a un nuevo vídeo gente en este caso para hacer la predicción entre palmeiras y paranaense la vuelta de la recopa nada la verdad que es un partidazo terrible vamos a ver qué pasa yo para mí se lo ha quedado el palmeiras es un equipazo y nada pero bueno antes de decir con el vídeo tienen que descargarse acá en el link que dejó con la descripción one fútbol la mejor aplicación la más completa gente la que te informa de todo lo que va pasando minuto a minuto con tu equipo favorito en mi caso river en tu caso palmeiras boca paranaense no marcas con una estrellita y te da la información todos los días exacta por ejemplo si marcas otro equipo y un partido no lo puedes ver la te va diciendo el minuto al minuto lo que va pasando si hay un gol te avisa y el instante la notificación no pasen ni cinco segundos de que han metido el gol y te llega la notificación nada si hay un cambio y bueno después te dice final del primer tiempo o sea primero comienzo el partido final del primer tiempo y cuando termina está avisar a la de que muy completa la mejor es totalmente gratis si la descarga con este link estás participando por un sorteo de una camiseta el 10 de febrero así que nada vamos con la predicción del provolución totalmente actualizado vamos bueno gente comienza el partido una partida son muy buenas acciones como el que hace palmeiras vamos a jugar con palmeiras tiene buen equipo así que confío en que este partido lo puedo ganar adelante tiene jugar es muy bueno ron y que me encanta como juega palmeiras y paranaense gente arranca saca davidson hay es un estadio muy fuerte es un barrio perfecto para un partido como este con del palmeiras ron y qué bien que arranque la que lindo palmeiras palmeiras 1 paranaense 0 este gol le va a dar confianza pero no se tienen que dormir en los laureles vamos 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 Está lindo el partido Por lo menos arranqué con un gol ¡No! Casi me las mandé ¡El arquero volvió a exhibir Sus grandes habilidades para atacar! ¡El arquero nuevamente! Ese arquero es imposible Brasil tiene muy buenos arqueros ¡Ahí está la contra! Está en la contra con Rafael Baigas ¡Papá! ¡Uy! ¡Abre la defensa con un paso entre líneas! ¡Muy buen control! ¡Asegura hacia atrás y vuelve a empezar! ¡Cuidado que puede terminar el gol! ¡Ay! ¡Casi! ¡No fue penal eso! ¡No fue penal eso! ¡Ahí está! ¡Abre muy bien! ¡Saca el remate! ¡Gol! ¡Deverson! ¡Gol! ¡Ya tiene una ventaja de dos goles! Tienen muy buen equipo Palmeiras ¡Muy bueno! ¡Hasta la había que acariciarla! ¡Diego querido! ¡Igualmente! ¡Apareció el goleador! ¡Y la pelota dentro de Arco! ¡Un pase milimétrico! ¡Lo enganchó justo! ¡Y convirtió en un gol! ¡Se da la contra del Palmeiras! ¡Va a meter el tercero! ¡Esto está a dos a cero! ¡Y por ahora! ¡No hay reacción de arriba! ¡Uh! ¡El equipo está muy sólido ahora! ¡Alejando hacia el topo de justa de dos goles! ¡Casi eh! ¡Ah! ¡Qué buen pase! ¡Atención! ¡Que puede compartir! ¡Ay! ¡Me anó de cuerpo! ¡Si no lo hago! ¡Así que estaba justo bien plantado! ¡Bien ubicado el defensor! ¡Qué lástima! ¡Ah! ¡Qué lío barro! ¡Los llamó en el área! ¡No pudieron patretar! ¡Pero la verdad! ¡Que podría haber pasado cualquier cosa! ¡Gran pase! ¡Aquí está el arquero con el balón! ¡Va a terminar el primer tiempo! ¡Termina el primer tiempo a cero! ¡Tranquil partida! ¡Lo estoy hablando bien! ¡El arquero mío me salvó de dos ocasiones! ¡De milar! ¡No bueno! ¡Yo las dos veces que llegué la metí! ¡Así que es importante irse al descanso con una diferencia como esa! ¡Igual no confiarme! ¡Nah! ¡El árbitro la cobra! ¡Ni lo toqué! ¡Sabe la contra! ¡Uy! ¡La experiencia! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! Ronnie vuelta, 2 a 0 3 a 0 Mirá ahí Quise meter el pase en el medio Y el arquero me la regaló ¡Golas! No sé por qué vio ese rebote el arquero ¡Uy! Mirá cómo se equivocan El Paranáense, gente, está muy nervioso ¡Otra vez a sacar del medio! El resultado parcial Es 3 a 0 Fácil, ¿eh? ¡Vamos! Acá, tocalá ¡Uy! ¡Uh! Casi, le meto el cuarto por un error Y se la voy a quitar Se la voy a quitar ¡Sacala! ¡Sacala! ¡Bien! El que no riesga no gana, Diego El que no riesga no gana Ninguna estrategia es infalible Todo depende de la concentración de los defensores ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Vamos a ganar por goleada esto Bueno, me acaban de descontar No la pude sacar Ah, igual ya está ganado No queda tanto tiempo Y encima estoy jugando bien Sin mi gol que me hicieron Para capitalizar esa chance ¡Uuuh! La diferencia es ahora De dos goles ¡No! No había nadie Pensé que había alguien ¡Uy! Casi me la regaló ¡Me la regaló! ¡Le pega desde ahí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Esa pelota tenía destino de gol De hecho Muchos ya lo estaban gritando Una respuesta heroica Y era linda La tira larga cerca del área La saca fuerte hacia arriba ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Jorge! ¡Vamos! ¡Gol! ¿Quién será la figura? ¿Davison o Ronnie? Pues los dos Dos goles cada uno Muy bien, ¿eh? Hay tres goles de diferencia Por el momento Es un pase que rompe la defensa ¡Ahí! Fernando Pase largo a hueco Vamos ahí, quítala Lo maté Roja Amarillo Mamá Lo maté Gómez Amarillo Y va a la Palmeira ¡Ganó! 4 a 1 Gente Gol ya Impresionante Y bueno Y bueno gente Gané Me hicieron un gol Pero bueno No pasa nada 4 a 1 Buen partido Gané Y eso que puse Un poquito tiempo Figura Ronnie Junto con Davison También Pero se le dieron La Ronnie La figura del partido Y nada Si les gustó este video Vienen que darle like Compartirlo con todos sus amigos Y nada Vamos a ver que pasa Para mí va a ganar Palmeira Y acá claramente está Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal!